Hola, mi nombre es Pilar Ibáñez, yo soy conferencista y consultora en Bienestar y Felicidad Organizacional y columnista del diario La República y quiero invitarlos este próximo 21 de julio a las 3 de la tarde para que me acompañen en la cátedra de La República sobre el Burnout, para que nosotros sepamos qué es, cómo hacer para diferenciarlo del estrés crónico, el estrés a más nivel 1 y nivel 2, qué podemos hacer en nuestras empresas, cómo esto afecta a nivel emocional, físico y mental y cómo en este mundo digital tener una mejor relación con la tecnología. Vamos a ver que hay una felicidad que se llama la felicidad sintética, que es esa carrera de la rata, que es esa carrera constante en la que estamos por conseguir cosas y que supuestamente por querer ser eficientes o productivos estamos llevando a la gente a unos extremos en los cuales se están enfermando. Entonces vamos a hablar un poco sobre esto, qué hacer al respecto, muchas herramientas, así que los espero. ¡Chao!